¡Hola, baby! ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Estamos viendo su manita ¡Hola, baby! Baby, abre los ojitos, mami Baby, abre los ojitos, mami No quiere Voy a llevar esto a tu mami Para que lo vea, baby, ¿ok? Pero vete bien, hija Pórtate bien No le gusta eso Está soñando Mira cómo van los ojos Baby Lo voy a llevar a tu mami Para que lo vea, ¿eh? Bye, bye ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Gracias.